El gobierno tiene ya esa primera fotografía del paso de la COVID-19 por España y los primeros datos que arrojan no son muy alentadores en cuanto a la inmunidad del grupo ya que tan solo un 5% de prevalencia, o sea, 2 millones de personas en España han pasado por la COVID-19. Vamos en primer lugar también a hacer un repaso por el número de personas que han participado en este estudio, casi un mate de 60.000 participantes. Eso sí, hay que remarcar que también se ha hecho un estudio específico insular en las islas no capitalinas, tanto de Canarias como de Baleares. La tasa de participación ha sido más de un 75% y como he repetido, como he dicho antes, un 5% la prevalencia estimada de anticuerpos de media en la población de todo el país. Vamos a ver ahora un mapa para que se sitúen de cómo están las provincias en cuanto a esa prevalencia. Como vemos, la mayor prevalencia se sitúa en las provincias en torno a Madrid, en todo el centro peninsular y vemos como toda la costa, también los dos archipiélagos, Canarias se encuentra por debajo de ese 2%. Hay que decir que este estudio se ve una gran variedad geográfica, como están viendo, y hay una afección, no hay una afección, o la afección es homogénea, apenas hay diferencias entre hombres y mujeres. Vamos a analizar, como he dicho, cuáles son las provincias que tienen mayor prevalencia. Para que la vean ahora, casi todas se encuentran en el centro peninsular. Ellas son Soria, Cuenca, Segovia, Albacete y Madrid, que superan el 11% de afección y las que menos prevalencia tienen, entre ellas se encuentran las dos de Canarias. Las Palmas, vemos ahí Ceuta, Las Palmas con tan solo un 1,4%. Y vamos ahí a analizar cómo están los datos, en primer lugar, en la provincia de Las Palmas, donde de media la prevalencia es tan solo de un 1,4%. Y vamos a ver cómo están los datos por sexo. También en la provincia de Las Palmas, la afección, la prevalencia es de un 2% y de las mujeres en la provincia de Las Palmas, es tan solo de un 0,8%. Ahí lo estamos viendo. En total, en Canarias se han hecho más de 2.324 pruebas. De media, un 1,8%. En los hombres, un 2% y un 1,5%. Como decía, en la provincia de Las Palmas, de media, un 1,4%. Y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, un poquito más, un 2,1%. En los hombres, un 2%. Y en las mujeres, un 2,1%. Y en las mujeres, un 2,1%. Y en las mujeres, un 2,1%.